Esta es la marca de hacer más, hacer más cosas, no es el dueño de su propio destino, yo creo, y si no hace, no pasa nada, entonces do more es hagamos más, siempre, a la vez. Hola y bienvenidos a Vlogost episodio número 7, hoy estamos con mi invitada especial, la más especial, estamos con Erika Díaz de Díaz de K y de H&K, mi amor, gracias por aceptar mi invitación, quise invitarte, quise invitarla a Erika para que hablemos acerca de cómo nos va trabajando juntos, y lo que pasa es que este vlog, mi amor, para que sepas, es una intención de generar contenido alrededor de lo que vivimos, de lo que sabemos, hace un rato estaba hablando con Jonathan, Jonathan hoy está acompañándonos detrás de cámaras, gracias, de qué tipo de contenido debería uno generar, y yo les digo lo que sepan, entonces como sabemos trabajar juntos y nos ha tocado durante cuatro años, por eso te quise invitar, así que saludos. ¡Yay! Gracias, bueno, lo que tengo es cosas para hablar. Bueno, primero, ¿cómo sentiste tú? ¿Tuviste algún miedo cuando empezamos a trabajar juntos? O sea, ¿esa decisión fue fácil de tomar? Sí, fue fácil de tomar, bueno, como todos saben, yo entré a Memento cuando Memento ya llevaba unos años andando, y cuando comenzamos a ser novios, el Harry me hace la invitación que entra a Memento a ser parte de su equipo en la parte administrativa. Y a mí me encantaba todo lo que, todo lo que pasaba al interior de Memento, entonces fue como de una, allá quiero estar. Nunca tuve miedos, yo creo que las inseguridades se fueron dando ya cuando estaba trabajando contigo al inicio. ¿Cómo, cuáles, cuáles inseguridades? Eh, yo creo que mi reto más grande al iniciar a trabajar contigo fue un poco, y lo he mencionado en muchas oportunidades cuando nos reunimos con amigos, y es el poder dividir los roles, el poder, en ese momento, en ese momento Harry era mi jefe, ahora somos socios, pero en ese momento él era mi jefe, y por tanto, pues yo recibía de parte de él, pues, el mesía que tenía que hacer. Instrucciones. Instrucciones, exactamente. Y yo soy una persona que siempre he trabajado, pues, empleada hasta ese momento, pero, pero muy independiente en mis funciones, como que nunca había estado detrás como el jefe soplándome la nuca, hasta Harry. Entonces, para mí separar esos dos roles fue súper complicado, porque, porque pues yo tengo un temperamento fuerte, soy una mujer con carácter, así tenga esta vocecita. Bueno, para mí no lo fue. Yo sí venía, venía de manejar un equipo de ocho personas, con mucho cariño, con mucha, con una dinámica chévere, pero yo les daba instrucciones. Entonces, cuando llegaste tú, era un miembro más del equipo, por lo menos en lo que concernía a el trabajo. Estamos trabajando, eres un miembro más del equipo, necesito esto, y a qué hora terminamos esto, y como que daba instrucciones facilísimo. Pero no fue tan difícil, por lo menos arrancar. Eso sería como, perdón, hago un primer aprendizaje. Si hay una situación de, si somos socios en el trabajo, la cosa es diferente. Si somos los dos socios y estamos al mismo nivel, y tomamos las decisiones juntos, las experiencias de cada uno y los expertise de cada uno van a ser lo que haga que uno o el otro tenga mayor poder de decisión en una situación determinada. Pero sigue siendo una negociación entre dos. Y de hecho, parte de la negociación es, ok, aquí, en este momento, tú tomas la rienda de este proyecto o de esta área del trabajo y yo obedezco. O yo ayudo, o yo colaboro. Perdón, digo obedezco, pero pues no es así como, si no es, porque es la forma más fácil de explicarlo. La otra cosa es, si no hay una igualdad en los roles, sino que, como empezamos nosotros, hay una jerarquía y, digamos, hay un liderazgo muy claro. Es un poquito más difícil, porque en el trabajo sí pueden ocurrir como instrucciones que uno se va a la casa después de terminar de trabajar y dice, mi jefe es un fastidio, mi jefe me regañó, mi jefe me dijo, mi jefe no le gustó. Y le cuenta eso a su familia, a sus amigos y es parte de la vida. Pero cuando te vas a la casa a decir, mi jefe me regañó y el jefe eres tú, no es tan fácil. Y yo creo que por eso fue que en nuestra segunda temporada, cuando volvimos a retomar el tema de trabajar juntos, ya llegamos como socios, que era mucho más fácil estar juntos ahí en ese sentido. Yo creo que si tú, persona que nos estás viendo, quieres o estás empezando a trabajar con tu pareja, la sugerencia que yo te puedo dar, la primera sugerencia que te puedo dar es aprende a separar los roles. Aprende a separar los roles de tu función en el trabajo, de la función de los dos en el trabajo y de la relación de pareja que tengan de la oficina para afuera. Es súper importante porque, digamos que en la relación de trabajo, y más si eres independiente, pues van a existir un sinfín de problemas, un sinfín de contradicciones que por el amor que los dos y el empeño que los dos le van a poner a lo que están haciendo, pues las energías se van a subir. Y si tú dejas que eso pase de la puerta a la oficina, pues vas a tener problemas en casa. Lo que tienes que entender es que una cosa son las contradicciones o las diferencias de opinión que se puedan tener en la oficina, y otra cosa es la relación de pareja. Entonces yo creo que eso es, digamos que, lo primero que tendrías que aprender a manejar si vas a trabajar con tu pareja. Ok, en cuanto a los horarios de trabajo, ¿cómo nos va organizando un horario? A ver, digamos que en el ideal uno trabaja en un horario y vive su vida personal en otro horario, y es así cuando los dos mundos no se unen, sino que te vas a la oficina, chao, nos vemos, beso, tú te vas a tu trabajo, yo me voy al mío, nos vemos a las 5, 6 o a las 7 porque hoy trabajé esta tarde, o a las 8 o a las 9, pero ahí se cierra la oficina. ¿Cómo te va con eso, mi amor? Bueno, yo creo que otra de las cosas que nosotros, bueno, que yo les puedo contar sobre la experiencia que hemos tenido es respetar las rutinas de cada uno, a pesar de vivir juntos y de trabajar juntos, puede que tengan rutinas diferentes de trabajo y hay que respetarlas, o si por cierto motivo, por alguna razón, necesitan que sean parecidas, pues llegar a acuerdos. Particularmente, pues nosotros tenemos rutinas de trabajo bastante diferentes, entonces al principio nos costaba mucho trabajo porque el ideal era como levantarnos, desayunar juntos, luego irnos caminando a la oficina juntos, mientras que caminábamos con el perro y todo feliz, y llegábamos a la oficina a trabajar, y luego nos íbamos a la casa, pero resulta que las cosas no funcionan así porque tenemos rutinas diferentes. Perdón, es que el micrófono se estaba moviendo. Yo soy una persona súper nocturna, a mí me rinde mucho más de noche, entonces soy productiva, digamos que mi productividad arranca como desde las 3 de la tarde, 2 de la tarde, casi después de almuerzo, mi mañana es muerta, pero soy muy productiva después de almuerzo en la tarde hasta altas horas de la noche, y Harren funciona completamente al revés, Harren es madrugador, le gusta empezar desde temprano, y ya 8 de la noche olvidarse del trabajo, y yo a esa hora estoy a mitad de mi jornada laboral, entonces aún tenemos nuestras dificultades con eso, y la cosa es como intentar congeniarlo más si son proyectos compartidos, pero lo más importante pues es respetarlo, porque si él es productivo a esa hora y yo soy productiva a mi hora, pues dejarlos. Eso es algo que hemos tenido que negociar y aprender, y básicamente como muchas otras cosas en una relación de pareja, y aquí lo que pasa es que se unen los dos mundos, pero es ceder, y entender, y negociar, y de pronto aceptar que así son las cosas, entonces si yo soy más productivo en la mañana, me levanto más temprano, me despido más temprano, y cuando llego a casa y Erika todavía está trabajando, porque tiene algún proyecto que se termina tarde en la noche, logro o he logrado simplemente hacer lo mío, yo sigo haciendo lo mío, y los momentos que ya son juntos, si tuviéramos un plan de pareja juntos, ahí es donde el tiempo de trabajo tuyo tiene que ceder un poquito, porque pues son las 7 de la noche, y me gustaría que fuéramos a comer o a cine, y entonces ya empezamos a planear y a ceder esos tiempos juntos, y particularmente ese día pues algo se tiene que hacer, o se cambia tu rutina. Casi siempre lo planeamos, yo creo, como tenemos rutinas diferentes, porque es que esto puede que no ocurra en todas las parejas, pero como tenemos rutinas diferentes, entonces digamos que las actividades, casi siempre, menos que sea una sorpresa, entonces casi siempre pues las planeamos, para que tanto él o yo podamos organizarnos, entonces por ejemplo, si hoy vamos a cine, entonces yo sé que ya pues en la noche no voy a trabajar. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos proyectos juntos, en los cuales yo tengo una parte y tú tienes otra parte? Ok, este, bueno, yo siento, mire, aquí yo me podría quedar horas contándoles las experiencias que hemos tenido los dos, los agarrones que hemos tenido, cuando tenemos proyectos juntos, pero les voy a hablar desde lo que yo siento que es lo correcto, porque para qué hablar de los errores, y yo siento que cuando tienes un proyecto compartido, y las dos personas son personas líderes, se debe establecer quién es el que va a liderar el proyecto, o sea, no pueden haber dos cabezas en un proyecto, tiene que haber una sola, y confiar la otra, que lo que esta persona vaya a establecer, es lo que tiene que ser, ¿sí? es lo correcto, entonces, cuando hay proyectos compartidos, el ideal es establecer quién es la persona que lo va a dirigir, y esa persona es la que da las pautas para que, o él, o yo, actúe. Ok, no tengo mucho más que decir al respecto, nosotros trabajamos en campo, o sea, fotografía, video, haciendo alguna producción, y normalmente allí es donde yo tomo el liderazgo, porque tengo el conocimiento técnico, y porque, digamos que en la solución de problemas de esa situación específica, tengo un poquito más de experiencia, en el trabajo administrativo, comercial, de planeación, de finanzas, Erika toma las riendas, y yo obedezco, pero yo creo que, y ahí tengo bastantes, como bastantes falencias, bastantes errores, y te ofrezco mil disculpas, y es que a veces hay entregas que yo no hago a tiempo, y entonces eso te molesta hartísimo. Lo que he aprendido es a cumplir esas entregas, y a cumplir esos tiempos que tenemos, así como si fuera, lo que pasa es que el lío es que uno no alcanza a dimensionar que esto es el trabajo, y esto es la relación, entonces de pronto en la relación uno dice, me esperas un día más o me esperas unas horas más, en el trabajo si uno tiene un equipo de trabajo, un compañero de trabajo que esté necesitando un reporte para con ese reporte desarrollar alguna otra cosa, se frena todo si no sucede así, entonces eso es algo que hay que entender, y como yo llevo, no sé, 12 años, 11 años tal vez, trabajando de forma independiente, y siendo siempre el jefe, entonces no ha sido tan fácil tener jefe. Ok, la otra pregunta que te iba a hacer era, yo hago mucho de esto, de este contenido online, YouTube, y de alguna forma muestro áreas de mi vida, o abro muchas áreas de mi vida, que son, en las cuales también estás tú, ¿cómo ves eso? ¿cómo sientes eso? es algo que, estamos en frío, ¿no? aquí no hubo preparación, no hubo preparación, terapia de pareja para youtubers, me repito la verdad, ¿cómo siento que tú muestras tu vida? Sí, ¿qué se siente ser esposa de alguien que es tan abierto? No, no pasa nada, no pasa nada, o sea, evidentemente hay cosas que me gustaría que quedaran en nuestra privacidad, pero pues tú no has mostrado nada, lo que a mí no parezca que... hay algo, nunca pasa eso, nunca sientes que, ¿qué hizo? ¿por qué mostró? No, no. Bueno, ok, eso era algo que quería aclarar, aquí, ante las cámaras, yo creo que el tema es, también establecer, uno se establece, nosotros nunca hemos hablado de esto, de qué mostrar y qué no mostrar, pero digamos que hay unos parámetros claros, ¿sí? no hay, o sea, no sé, a veces en la casa la loza está sin lavar, no vamos a mostrar la loza sin lavar de la casa. Yo creo que, yo creo, a mí no me molesta, digamos, el contenido que se pueda generar, ¿cómo se llama eso? ¿de blog? O sea, de la vida diaria de una persona, en este caso de Harim, no, no me molesta, yo creo que lo que tal vez me llegaría a molestar, es de pronto que se pierda el enfoque del momento, por estar pendiente de la cámara, por estar pendiente de la luz, por estar pendiente de poner, espérate cuadro, espérate pongo a grabar, espérate que la luz no funciona, no sé, digamos que estamos cenando los dos, y él quiere grabar ese momento, entonces toca hacer un break en la cena, para que él pueda organizar todas sus cosas, entonces es como que, ay, que pereza. Pero eso no ha pasado, no, no, pero me imagino que eso sería, sería una de las posibles cosas. lo que me podría molestar, pero el resto, no. Ok, listo, mi amor, muchas gracias por tu tiempo, con eso cerramos el episodio de hoy, algo más para decir, ¿dónde podemos seguir tus proyectos? Bueno, a ver, ¿qué me queda por decirles? Sí, sí tengo más cosas por decir. Una es, miren, trabajar en pareja no es fácil, y realmente tiene muchos retos, pero cuando tú lo sacas adelante, la conexión con tu pareja, se vuelve mucho más poderosa, porque estás conociendo a esa persona, en muchísimas, en muchísimas áreas, que tal vez solo en la relación, no llegarías a conocer. Entonces, digamos que, tengo la ventaja y la fortuna, de conocer a Harry, en muchas facetas de su actividad, que, que soy consciente que es muy bueno. Entonces, me enorgullece, lo admiro, obviamente también lo regaño, por muchas cosas que no me gustan, pero, pero conozco una faceta muy linda de él, y yo creo que pasa lo mismo de parte de él. Entonces, trabajar en pareja no es fácil, pero cuando se logra, es muy gratificante. Decen un tiempo también para, para engranar las ideas, porque todo requiere un proceso, y ese proceso que, para que la pareja comience a caminar juntos y engranar hacia donde quieren ir, pues, tiene un tiempo. Entonces, no se desesperen, calma, y sobre todo, obvio, no sobra decirles, no se queden callados. Denuncien. Denuncien. Hablen, 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 por favor, hablen, hablen todo lo que no les gusta, lo que sí les gusta. Nosotros somos, la mayoría de personas, somos muy buenos para resaltar las cosas que no nos gustan de otros. Resaltemos también las buenas, valoremos sus procesos, valoremos los esfuerzos que tiene nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de vida, y también, y también, démonos a la tarea de aportar eso que tú de pronto piensas que, que tiene una falencia y que tú tienes esa competencia. Entonces, poder trabajar en pareja hace que tú crezcas de una forma muy, muy bonita. Entonces, ánimo, no se desesperen, es duro, pero es muy lindo. Está muy bonito todo. Y listo. Bueno, nos vemos en el próximo. Arroba un guito a diez. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado mi invitada el día de hoy, Erika. Vamos a volverla a tener seguro en este, en este Vlogost, como invitada para que nos cuente más acerca de los proyectos que anda haciendo. No se olviden, por favor, de suscribirse a este canal. Si se suscriben, me sirve mucho para que le llegue a otras personas. Si conocen a alguien que trabaja en pareja, mándenle este video para que puedan de pronto aprender un poquito de por ahí. Nos vemos en el próximo.